¿Se acuerdan que ya me había dado...? No lo puedo creer, pero así fue. Me volví a dar. El año pasado, Ariadne Díaz nos dio a conocer que lamentablemente se había contagiado del padecimiento mundial. A través de sus redes sociales nos informó cómo iba su caminar. Pero ahora, de un momento a otro, dio a conocer que se contagió de nuevo. Varios usuarios empezaron a notar una gran ausencia de Ariadne en redes sociales. Durante semanas, ella no aparecía ni subía historias. Ahora, ella retomó esta sección junto con su hijo Diego, para dar a conocer los detalles de cómo se sintió. Ariadne reveló que ella no podía creer que se había contagiado de nuevo, asegurando que en la primera ocasión, gracias a Dios, le fue muy bien. Pero así es. Tuve c... otra vez. Me dio más fuerte esta segunda vez que la primera. Ariadne platicó que en esta segunda ocasión, ella sí sintió más malestar. La pareja de Marcos Ornelas, a pesar de todo, dijo sentirse muy afortunada de haber librado por segunda vez esta enfermedad. A lo largo de tantos meses hemos podido ver muchísimos casos sumamente diferentes. Hay algunas personas que han tenido el malestar y ni siquiera se dan cuenta. Hay otros casos que lamentablemente llegan hasta el hospital. Sin embargo, demasiadas, demasiadas personas, tristemente, han perdido la vida. En el caso de Ariadne, ella ni siquiera tuvo que salir de su casa. Nada que no pudiera solucionarse en casa. Y ya estoy muy bien. Estoy muy bien. La intérprete de 34 años de edad dijo sentirse muy afortunada, de que a pesar de que tuvo este padecimiento en dos ocasiones, en ambas sus niveles de oxígeno saturaban muy bien. Lo cual, vale la pena mencionar, es uno de los primeros síntomas que se ha presentado en las personas que tienen este malestar. Aún así, Ariadne nos platicó qué fue lo que sintió en esta segunda ocasión. La segunda vez sí, un dolor en el cuerpo así nefasto y terrible. Tan positiva como siempre, Ariadne Díaz dijo que se sentía ahora muy bien. Que dentro de todo lo que podía suceder, ella estuvo bien. Además, su calma creció aún más, porque ni su hijo ni su prometido se contagiaron. Tal cual sucedió como la primera vez que se contagió a ella. Una de las cosas que la hacen sentir más agradecida, es que a ellos no les pasó nada. Es que este niño cachetón que está aquí, y su papá... Las dos veces han salido negativos ellos. Ariadne mencionó que en una ocasión, ella se estaba retorciendo del malestar que sentía. Y que su prometido y su hijo pasaron así como... Y ahora tú, ¿qué onda? Ambos no sentían nada. A principios del mes de diciembre, Ariadne Díaz le dio a conocer a sus seguidores. A través de una dinámica de preguntas y respuestas que había atravesado por este malestar. Pero que en esa ocasión los síntomas habían sido casi imperceptibles. Como que ella un día tuvo un gran bajón. Al día siguiente amaneció muy bien, por lo que no sabía si realmente había tenido el padecimiento o no. Sin duda alguna, este 2020 pasará a la historia. Este fue uno de los años más complicados para tanta gente. Incluso las cosas que parecían ser tan cotidianas, dejaron de ser como antes las conocíamos. Tan solo vale la pena recordar qué hacíamos cuando íbamos al supermercado. Íbamos con las señoritas a decirles, me das tres cuartos de jamón. Y hasta ellas con la mano nos lo daban a probar. Íbamos por todo el super comiendo unas papitas, tomando un refresquito y nadie que nos dijera nada. Ahorita, por la situación actual, muchos hacemos el super vía internet. Nos lo traen a nuestra casa e inmediatamente empezamos a desinfectar y lavar todo. Debido a todos estos cambios en la nueva normalidad, Ariadne también levantó polémica al rechazar un protagónico. Ella iba a participar en la producción de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Y debido a que muchas personas se han quedado sin empleo, empezaron a preguntarse por qué la actriz rechazó esta oferta de trabajo. Ahora en retrospectiva podemos ver que tal vez fue la mejor decisión, pues ahora que lamentablemente se contagió de nuevo, las grabaciones hubieran tenido que parar. Lo único que esperamos es que no se contagie ahora una tercera vez. Por eso nosotros aquí en el Moro de la Fama te pedimos que por favor te cuides mucho. Todavía estamos en un momento muy, muy difícil. Lo que menos queremos es leer en los comentarios que perdiste algún miembro de tu familia o algún amigo cercano. Por eso te recomendamos no salgas de tu casa a menos que sea necesario. Lávate las manos con mucha frecuencia, manténla sana a distancia y utiliza tu cubrebocas de manera correcta. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.